Bienvenido a Triple MX, el de hoy vamos a hablar sobre el Hotel El Dorado Royal, el cual es un lujoso resort solo para adultos ubicado en Playa del Carmen, ideal para quienes buscan una experiencia romántica y exclusiva en el Caribe Mexicano. Este resort, todo incluido, ofrece una combinación perfecta de elegancia, gastronomía, gourmet y actividades de lujo, todo en un entorno frente al mar. Ahora repasemos las características que tiene El Dorado Royal. Empecemos con habitaciones y suites. El resort cuenta con suites de lujo, muchas de ellas con acceso directo a la piscina o vistas al mar Caribe. Todas las habitaciones están equipadas con bañeras de hidromasaje, terrazas privadas y amenidades premium para garantizar una estancia cómoda y relajante. En cuanto a gastronomía, El Dorado Royal se destaca por su oferta culinaria con un restaurante de alta cocina que ofrecen platos internacionales, cocina mexicana y maliscos frescos. Además, cuenta con bares que sirven cócteles de autor y bebidas premium. Pasemos a las piscinas y playa. El resort cuenta con varias piscinas, incluyendo piscinas Infinity y Swim Up Bars. También tiene una playa privada donde los huéspedes pueden relajarse o participar en actividades acuáticas como snorkel y kayak. Spa. El Nye Spa ofrece una amplia gama de tratamientos de bienestar y relajación, como masajes frente al mar, faciales y circuitos de hidroterapia, perfectos para quienes buscan desconectar y rejuvenecer. También tiene actividades, pues además del relax, el resort ofrece actividades como yoga, clases de cocina y deportes acuáticos. También hay opciones de entretenimiento nocturno, con música en vivo y espectáculos temáticos. Ahora pasemos a los precios, pues el costo por noche en el Dorado Royal varía según la temporada y el tipo de suite, pero generalmente oscila entre $400 y $700 por noche en su modalidad, todo incluido. El Dorado Royal es una opción perfecta para quienes desean disfrutar de una experiencia de lujo y tranquilidad en Playa del Carmen, con una atención excepcional y un entorno paradisiaco. Esperemos que este video te sea de ayuda, si tienes alguna duda déjala en los comentarios y recuerda que nos vemos en un próximo destino. Saludos.